El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, ofreció un balance semanal de las cifras del COVID-19 en la región, a la que calificó como positiva al señalar que en los últimos 19 días no se han detectado contagios en el municipio fronterizo Gran Sabana y afirmó que la curva de contagios en la entidad se encuentra totalmente bajo control. Se ha logrado la contención total en el municipio Gran Sabana. A pesar de ser un área fronteriza, el día de hoy, lo digo con orgullo, hemos tenido ya hoy 19 días sin presencia en el hospital Rosario Vera Zurita. Nuestros municipios igual se han mantenido en esa disciplina y por eso hemos logrado en el Rujipaez, en el Uyapar y también en el Guayparo, hasta el día de ayer llevábamos dos días sin presencia COVID. Se han hecho 403 desinfecciones en un solo gobierno, nuestro gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, nuestros héroes de azul. Han hecho una labor impresionante, de verdad que estoy sumamente orgulloso de ese equipo, de la gente que ha salido de este hospital caminando, gente que ha llegado en muy malas condiciones y han sido atendidos. Noguera detalló que durante los últimos días se han dado de alta a 15 pacientes recluidos en el complejo hospitalario universitario Ruiz y Páez. Al mismo tiempo afirmó que los cinco hospitales en Tinelas de la región se encuentran totalmente operativos y ofreciendo atención de calidad a los contagiados. Desde el Estado Bolívar, María Agnelis Carvajal, Cóctica Educativa.